Hola Sebastián, ¿cómo te va? Hola Marco, buen día Bueno, contale, estamos en Mar del Plata probando qué auto Tengo Fiesta Kinetic Titanium 2012 Con 65.000 kilómetros Bueno, estamos probándolo con aire, luces prendidas Como corresponde Contale a la audiencia, ¿qué es lo que notaste? Bueno, la verdad Lo que me comentaste por Facebook Y lo que decís en entrevista es cierto Un poco al principio Digamos, no entendía cómo funcionaba Pero ahora con el motor Escuchándolo y viéndolo cómo funciona Sinceramente, un lujo Siento que el motor Está mucho más liviano Para nada exigido Hicimos una prueba Tanto de torque como de aceleración Y la verdad que impecable Siento que tengo otro auto Sinceramente Bueno, ¿notaste la diferencia ni bien nos salimos a probar? Sí, sí, tal cual Bueno Nada de lo que me dijiste fue mentira Fue todo verdad Sinceramente Digno de De recomendar De que lo pruebe la gente Porque sinceramente Es un cambio del día a la noche Y de la noche al día Así Dale, gracias Gracias por tu testimonio Turbo Eco Green Ahorra combustible en el agro Transporte, embarcaciones y automotores Consultas 02478 45 51 03